Bueno, dos derrotas consecutivas de Firpo por dos victorias consecutivas de Alianza que pues se enfrenta también un duelo muy interesante y muy importante las posibilidades que tiene el Albo son las mismas que tiene también el Tigrillo están con la misma cantidad de puntos y con la misma posibilidad de acceder todavía a la zona de semifinales tenemos declaraciones de Abraham Amaya, él ha compartido con nosotros y también el asistente técnico de Milos Viljanic, las escuchamos Vamos a llegar a Morazán a plantear siempre nuestro partido de una forma que lo hemos hecho últimamente, con nuestra idea y esperando de que realmente podemos sacar un buen resultado y esperar, como te repito, las combinaciones de resultados para poder todavía pensar en estar en semifinales Bastante importante para nosotros, creo que hay que seguir con la racha, ganadora esos tres puntos nos sirven para subir y ver qué es lo que pasa también como no sabemos todavía lo que va a pasar dentro con Metapan creo que hay que dar el máximo, hay que entregarnos creo que también por ahí Municipal y Meño y Balboa se van a matar entre ellos por eso nosotros tenemos que ir directo al triunfo ¡Gracias! ¡Gracias!